Mario me trajo recontra corto, recontra corto, a mi se sufrí toda la carrera, muy agradecido con él por el respeto en pista, lo respeto un montón a él, siempre fue muy buena la onda que tuvimos desde el Formula, que lo venimos trayendo, me acortaba mucho en todos los tramos cortitos. La diferencia de la relación de Mario Valle fue lo que me apuntó y te ayudó a la hora de mantener el primer puesto. Fue lo que estábamos charlando, tuvimos una charlita ahí antes de la situación del podio y así fue como dijo José, ellos apostaron a un viento en contra mucho más fuerte, nosotros nos quedamos ahí, que sí, que no, que sí, que no, nos quedamos firmes con la puesta a punto ayer. Y desde ya que mejoramos un poquito toda la parte de trompa, del auto, cuestión que nos ayudó a hacer la misma maniobra que nos generó Mario a nosotros. Sorteamos lo del aceite. ¿Cómo fue lo del aceite? El aceite, no sé. ¿De sorpresa? Sí, yo ya venía cerrando los ojos y dije, no, por favor, que esto es un sueño. Piso aceite, viste, medio que se pone blandita la dirección, creí que no iba a entrar. Cuando veo para atrás, veo que Mario no estaba, veo que Mark no estaba. Y dije, bueno, puede que zafemos, puede que zafemos, nadie me había pasado todavía. Cuando fui a acelerar para encarar a la recta principal, que es como una S entretenida, aparece, primero aparece Mark, a lo lejos, y de repente aparece la sombra gigante del auto de Mario. Así que dije, uy, vamos, zafemos, qué sé yo. Así que bueno, se dio una linda fin. No me canso de decirlo, me da gusto correr con un piloto como Dani. La verdad que es un placer correr con él. Nos venimos corriendo junto del Fórmula y las mañoras que se permiten hacer es porque siempre digo, ahí se hacen las dos las mañoras y hay un piloto como él. Y yo hoy me tocó ver la gentileza, así que la verdad que hicimos un carrerón y eso fue lindo. Y se dio una hermosa carrera hasta el final, casi Dani ahí agarró el aceite, yo también atrás. Fue linda la carrera, pero bueno, fue un gran segundo puesto, nos sumamos muchos puntos, así que eso es lo importante. Le peleaste, pero ¿por qué no pudiste ganar? Le erramos nosotros que le acortamos la relación y la verdad que quedó muy corto. Le agarraba la chupada en la recta, pero al final llegando al quiebre, antes de frenar me agarraba el corte y no podía seguir avanzando. Así que la realidad es que bueno, nos complicó un poco eso. Si no, creo que teníamos por ahí un poquito más para pasarlo, pero la realidad es que fue muy bueno igual y contentos por eso. Tuvieron la ayuda también del toque de continuidad a Panarotti. Si no era así, ¿ellos se iban a escapar? ¿Ellos dos? No, no creo, no creo porque con Dani veníamos rápido. No sé en qué tiempo veníamos girando, pero ellos se venían molestando mucho. Habían hecho una diferencia ahí al principio y después nosotros, a mí me costó agarrar ritmo. Al principio de la carrera venía con mucha trompa y me costó agarrar ritmo. Después la goma, después de la cuarta, quinta vuelta el auto empezó a agarrar ritmo y venía muy rápido. Así que eso fue lo importante y que tenemos un gran auto y feliz por los puntos que nos llevamos. Un fin de semana que no lo esperábamos tan bueno, pero bueno, pudimos avanzar en la final con un par de toques y el auto que venía muy bien. Así que bueno, se nos dio el tercer escalón en el podio y bueno, todos los de Ramírez venimos excelentes estos últimos fines de semana. Otro semillero más, con arrecifes y demás, porque han salido muy pronto ustedes tres ahora a la luz y están teniendo buenos resultados. Sí, salimos los tres prácticamente en uno de cada año y bueno, la verdad, muy bueno porque además de que empezamos a correr, estamos andando muy bien. Y te da orgullo salir de Ramírez por todo eso. ¿Cómo lograste este tercer puesto? ¿Cómo llegaste hasta ese tercer escalón? Y fue una carrera muy entreverada, donde nos costó ir avanzando porque estaban todos los autos muy parejos. Pero bueno, se nos fue dando y pudimos llegar a un tercer puesto muy peleado, pero yo creo que muy merecido también. Hemos visto maniobras muy ásperas a lo largo de toda la carrera. ¿Lo permite este circuito? Sí, la verdad, es un circuito que me encanta, así que lo pudimos aprovechar a hacer una maniobra, no sé si áspera, pero bien juzgada. Así que bueno, se nos fue dando de a poco. ¿De ayer a hoy qué se tocó? Digo, para poder lograr este rendimiento y poder mantenerse en el tercer escalón. Y trabajamos mucho en el chasis del auto para poder hacerlo mejorar tanto en el ritmo de la carrera. Así que bueno, muy agradecido con el equipo Garofalo por el excelente auto que me dio. ¿Se sintió en los derechos la diferencia con los sobrevilos Doge? Sí, se siente mucho, pero bueno, es así, cada circuito tiene su marca y la verdad, este fin de semana es muy bueno para cómo pintaba.